Unidos por la agua del pilar Con la fuerza y la fe que Dios nos da Una agua que despierta y conquista cada meta Una agua de progreso que trabaja por sus sueños Este nuevo espacio beneficiará a los más de 3.000 habitantes del municipio y su zona rural En este momento nos invitamos a ver la muestra cultural A cargo de los procesos de formación en danza del municipio ¡Norma! 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 ¡Norma!